Este día, ¿por qué nos estás teniendo? Quiero ser contigo, vamos a progresar Con los nidos, las fronteras, y pues otra vez Muy bien, muy bien Adiós, 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 nuevamente Pregúntame, bajamente Así que yo quiero internar Y a la gente que me jodió finalmente Y a la gente que me jodió finalmente Y a la gente que me jodió No importa, no importa lo que pase Ven conmigo, en vez que me voy Y yo quiero ser Otra vez el ariente y el amor Y acariciar tu espalda A tenerte, desplante y del nador Súbete conmigo Súbete conmigo Tienes todos la gente que me jodió Súbete conmigo Gracias.